El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que los refugios y apoyos a las mujeres van a continuar. Y le dieron vuelo los que no quieren que se termine con el mecanismo que existía de repartir el dinero del presupuesto a distintas organizaciones, que es muy diferente a dejar sin apoyo a las mujeres. Es totalmente distinto, ni a los niños, ni a los ancianos. El jefe del Ejecutivo indicó que en relación con los refugios lo que se busca es que el Estado se ocupe y cumpla con la función social. En el caso de los refugios, cuando pedí el informe me dieron a conocer que el DIF transfiere alrededor de 300 millones de pesos para estos refugios. Y desde luego que no hay ningún problema. Lo que queremos es que el Estado se ocupe de la protección a las mujeres, es la función social que debe de cumplir el Estado y que también haya seguimiento, evaluación en qué quedamos. Entonces nada más vamos a evaluar a los maestros, porque eso sí le gusta a los conservadores. En este sentido, el primer mandatario hizo referencia a las estancias infantiles y guarderías. Se olvida de que por el neoliberalismo se dejaron de manera directa las estancias infantiles del Seguro Social y se subrogaron a quienes, a los cercanos a los que estaban en el gobierno conservador. El presidente López Obrador dijo que en breve dará a conocer la información sobre estancias y guarderías. En los censos de 320 mil niños, con cientos de miles de estancias infantiles. Y en la evaluación que hizo el DIF del gobierno pasado, de cada 10 estancias infantiles, siete irregulares. Y de cada 10, cuatro con alerta roja. Y estoy esperando que terminemos el censo, porque aquí voy a traer la información. Finalmente, el presidente de México rechazó las versiones que lo responsabilizan de las rechifras a los gobernadores durante sus giras. Lo que está mal es que se piense que yo promuevo eso, pues. Eso sí está mal. Desde luego tienen todo el derecho los críticos, sobre todo los de la prensa fifí, con todo respeto, sin ofender a nadie, pues a culparme de todo. Con información de Araceli Rivera, Notimex.